Parece una mentira pero me ilusioné De una linda chica que me tuvo a sus pies En varias ocasiones plantado me dejó Y yo como un idiota todo se me olvidó Después de varios días ella se me cruzó Pero no tiene caso porque me abandonó Tiene unos lindos pechos rojos color marrón Tiene lindas caderas que el ojo me dejó Ya miro caminando y no lo puedo negar Esas lindas caderas y sus piernas también Me tienen como loco pero me recorcé No puede dominarme yo ya no me dejé Esta linda chiquilla quería jugar de ser Pero se ha equivocado porque ya me cansé El tiempo ya ha pasado y puedo presumir Otra linda chiquilla que tengo para mí Parece una mentira pero me ilusioné De una linda chiquilla que me tuvo a sus pies En varias ocasiones plantado me dejó Y yo como un idiota todo se me olvidó Después de varios días ella se me cruzó Pero no tiene caso porque me abandonó Tiene unos lindos pechos rojos color marrón Tiene lindas caderas que el ojo me dejó La miro caminando y no lo puedo negar Esas lindas caderas y sus piernas también Me tienen como loco pero me recorcé No puede dominarme yo ya no me dejé No puede dominarme porque no me dejé Esta linda chiquilla quería jugar de ser Pero se ha equivocado porque ya me cansé El tiempo ya ha pasado y puedo presumir Otra linda chiquilla que tengo para mí Música 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 ¡Gracias!